De latino a guía Le preguntamos a nuestros seguidores en Facebook lo siguiente Se acerca el día de San Valentín ¿Cuál crees que es la clave para mantener una relación de amor? Mayela comentó en Facebook y dijo Si el mío cuenta es el siguiente Paciencia y respeto, complacer con amor También es importante una relación con fe en el Señor Siempre es maravillosa Por su parte, Tenan Reyes comentó lo siguiente Ella respondió No decir nada cuando tu pareja se enoja Sino darle un besito y dar la media vuelta Para que no te enojes con su enojo Hacer las actividades que le gustan Y tomar el lado bueno Nunca dejar en ridículo a tu pareja delante a otros Si se equivoca, no hagas nada Alicia Matío respondió Para mí la clave más importante es el respeto y la comprensión Porque si se tienen esos dos ingredientes El amor viene solo A propósito de este tema Muchas estadísticas dicen que la mayoría de las personas nacen Durante septiembre, octubre y noviembre Haga cuenta ¿Será acaso porque febrero es el mes del amor? Debemos trabajar en la mente y el corazón Hoy Felipe Aguirre nos tiene la respuesta Bienvenido Felipe, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Y te hemos invitado en referencia a este tema Porque ese es el tema que planteas a los lectores de Latinos Magazine También en la edición del mes de febrero ¿Cómo es esto que las estadísticas de los nacimientos Entonces van relacionadas con el mes de febrero? Así es, bueno, no solamente con el mes de febrero El día donde hay más nacimientos en el mundo Es exactamente el 16 de septiembre Y eso viene de la Navidad La Navidad es el momento donde las familias se unen Donde hay más unión familiar Y básicamente si cuenta Pues septiembre es como el mes más candente Sin embargo También tiene que ver algo que ver con el clima El clima en invierno es más frío La gente se junta más Duerme más calentito La chimenea, tú sabes, ¿no? Y bueno, por supuesto, febrero es como el último mes Y por eso es que noviembre también está dentro de ese grupo de estadísticas Febrero es la última oportunidad Correcto, correcto De juntarse un poquito más Es lo que más hay, es lo que más hay Entonces es bien entretenido y bien interesante, ¿no? Es parte de los resultados que hemos hecho Tiene relación entonces con el mes del año, el invierno Y el total de nacimientos Y también, por supuesto, así es Pero en temas del amor, ¿cómo se relaciona el pensamiento con el amor durante este mes? El mes de febrero es un mes en el cual Muchos cuando inició el año dijeron Quiero encontrar a mi pareja Correcto Ha llegado febrero, se acerca el día de San Valentín Estamos ya a pocos días y la pareja no ha llegado Sí, mira, hay un tema interesante con respecto al pensamiento Y es que en mi modo de ver Existe un pensamiento que es el pensamiento transmitido Entre las personas, uno recibe cerca de 6.000 pensamientos al día Tú piensas, tu cerebro produce 6.000 pensamientos al día Pero, ¿todo eso los produces tú? No, se transmiten De repente, por ejemplo ¿Tú te acuerdas de una persona que no ves hace muchos años? Suena el teléfono, contesta Y es esa persona que se está comunicando contigo Es un fenómeno que nos ocurre a todos Y esos son pensamientos transmitidos De repente, vas caminando en la calle Te consigues, qué sé yo Y te dan ganas de tomarte un café Y tú dices, ah, me voy a tomar un café Entonces entran a la cafetería Y de repente entran 10 personas más En el momento en que tú entras Y se forma la cola Y si no te apuras, pues quedas de último ¿Sí o no? ¿Te pasa? Sí Eso le ha pasado a muchísimas personas Y es porque, de repente, la persona que está fabricando café Está pensando, el café mío es el más rico Esto es lo que vamos a vender Hoy la gente va a tomar mucho café Y entonces, ese pensamiento se va transmitiendo de persona en persona Y produce como un efecto colectivo ¿Y lo mismo pasa en el amor entonces? Y lo mismo pasa en el amor Entonces, si este mes es el mes de febrero El mes de febrero, ¿qué ocurre? Que si nosotros pronosticamos o emitimos señales de nuestro cerebro Sobre amor, sobre paz, sobre compresión, sobre cariño, etc. Pues es como un efecto Es como lo que yo digo que se pega Se pega Un efecto dominó Correcto, entonces Y no solamente eso Te voy a contar algo más bien interesante Y es que nuestro cerebro emite señales O sea, cuando yo digo que se transmite Es porque nuestro cerebro funciona como una radio Es emisor y es receptor Y es tanto así Que, por ejemplo, la industria ha producido un dispositivo electrónico Que se llama EMF Electromagnetic Field Detector Y es un detector para las señales Que detecta las señales que vienen del ambiente Por ejemplo, Wi-Fi Nosotros estamos bombardeados por señales electromagnéticas todo el día Internet, teléfonos celulares, radio, etc. Entonces, nosotros cuando emitimos señales Que queremos transmitir un pensamiento De repente está obstruido por todas estas señales de Wi-Fi Y por ejemplo, este adaptadorcito que acá Es un EMF que se conecta a un router Se conecta a un router, a un módem Y esto disminuye la señal de electromagnetismo Que existe en el ambiente Y tú vas a poder pensar mejor Vas a poder emitir señales Vas a poder recibir mejores señales en tu cerebro Ah, es para la computadora No es para nosotros No, es para que lo conectes en el router No, exacto Del módem Y este puerto de donde me lo saco Exacto Ahora, fíjate Hay gente que Hay dispositivos que te lo puedes colgar en el cuello Entonces, cuando tú entras a un lugar Boquean esa vibración Claro, boquean Entonces, tú no estás tan afectado Por esas señales de electromagnetismo Que nos bombardean todo el día Excelente, Felipe Aclarado este tema Hablemos ahora de los consejos Porque hay consejos importantes Correcto Para ti, por ejemplo Para encontrar el amor Así es No te predispongas Así es Que te acepten cuál eres Así es Fíjate, hay tres tipos de mensajes que yo te quiero dar Uno es para ti Tú como persona Otro de tu pensamiento Y otro de tu corazón Que es como de tus deseos Para ti entonces Entonces, para ti No te predispongas No te predispongas a las cosas que van a suceder Deja que sucedan Deja que fluya Que te acepten tal cual eres ¿Por qué tú este mes? ¿O por qué si tú quieres buscar una pareja Tienes que estar actuando de una manera que tú no eres? En el tiempo La otra persona Eso no funciona Exactamente En el tiempo la otra persona se va a dar cuenta Y te va a decir Mira, chao Porque tú no eres así Estás actuando Y eso Ah, no va conmigo Eso no es hueso para mi caldo Así es Para el pensamiento Piensa que ya lo has logrado Ya Imagínate con esa persona O lo que sea O sea, imagínate una situación No con esa persona Ojo Y ahora voy a hablar de eso Este Sino en la situación Que ya estás con la persona que tú quieres Con la que te gusta Con la persona adecuada para ti Ahora No te pongas límites En tus deseos de paz Amor Prosperidad Cariño Dar Recibir No te pongas límites O sea Ahí sí Solamente voy a Voy a A mi hijo solamente lo voy a querer un poquito No Da Completa Entrégate Entrégate Bien En tu Y por último está la paz interior La paz interior es importantísima Hemos hablado de eso varias veces Con respecto a la respiración Y todo eso La paz interior Es lo más importante para poder dar Si tú Si tú estás en conflicto contigo mismo ¿Cómo vas a dar ahí a recibir amor? No puedes, ¿verdad? Y por último Para tus deseos Elimina lo obsesivo Yo quiero a María Yo quiero a María Porque yo la conocí Y es fenomenal Y esa es la mujer que yo quiero Y eso es lo que yo quiero Eso no funciona así Y María Y María De repente ahí Está Laura Está Cristina Y está Margarita Que son 10 veces mejores que María Pero tú como estás ostinado con María Nunca te va a llegar la otra ¿Sí o no? Eliminar lo obsesivo Forzadamente Nada se logra Por ejemplo Esas parejas que El tipo la persigue La persigue La persigue La persigue Y finalmente la muchacha dice Bueno ya Ok Voy a estar contigo En el tiempo ¿Cómo funciona? ¿Duran o no duran? ¿Me entiendes? No da para más Y por último No apurar tu destino Tu destino Está ahí Tranquilo Relaja Deja que fluya Así como el agüita De un río Que va y va y va Y no se detiene Eso es básicamente Lo que hay que hacer Y las cosas pasarán Cuando tengan que pasar Exactamente Felipe así que A llenarnos de pensamiento positivo Una vez más Para que esa vibración Llegue por todas partes Así es Febrero es un mes interesante Se pega Se pega Ojo Se pega Si tu demuestras cariño Estas transmitiendo pensamientos En el ambiente Para que otro También se riegue el pensamiento Háganlo No se queden con tu sentimiento adentro Busca tu pareja Busca tu amor Busca tu Entrega el cariño Si tienes problemas con tu esposa Nada Arregla todos tus problemas Es la base Para que el resto del año Te vaya muy bien Febrero está pegado Febrero está pegado Así es Gracias Felipe Los criterios de nuestra conversación Estarán disponibles por medio del sitio En la red de latinos.tv Visite nuestro portal en la red Que siempre ofrece recursos de interés Además mes a mes Usted puede encontrar Los consejos de pensamiento positivo De Felipe Aguirre A través de De Latinos Magazine Y a propósito En este mes Pues la propuesta es A cómo programarnos Para tener un mes positivo Durante el mes de febrero Ahora conozcamos Qué tenemos en el calendario comunitario ¡Gracias!